Pero fue el que más propuso, el que más intentó. A Boca lo vi muy replegado por momentos, muy atrás, muy atrás, muy metido atrás. Aún el empate, aún estando 11 contra 11. Y a mí me da la sensación que el hincha Boca pretende ver otra cosa a su equipo, no tan replegado, porque Boca tiene con qué salir a jugarle a River también. Entonces me parece que se lleva la Copa al equipo que más intentó, el que más buscó, y sobre todo el que mejor jugó. Hoy se lleva la Copa Libertadores, el mejor de los dos. 20-17, se sigue sumando gente a esta cobertura especial de TN con River, el campeón de la Copa Libertadores, Mario Masachese. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hola, Mario. ¿Te cruzaste con los fechemos? Tengo dos buenas noticias para ustedes. Una hacia adentro, ya llegan las medialunas, la otra hacia afuera. ¿Cómo medialuna piensa? Bueno, empecemos por la medialuna. La noche tiene para largo, muchachos y muchachas. Y la otra buena noticia es para la gente. Terminó el partido, pero el equipo sigue. Estoy hablando del equipo de Todo Noticias, el gran equipo que está trabajando acá, allá y en todas partes. Así que, si me dan permiso, porque ustedes son el dueño del espacio. No, 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 es tuyo el espacio. Nos vamos al Monumental. Allí está trabajando, miren lo que es el Monumental a esta hora. Ahí está trabajando Sergio Charito. Sergio. ¿Cómo te va, Mario? Mirá lo que es esta fiesta. Mirá lo que es este festejo contenido que tenía el hincha de River, que soñaba con vivir la final contra Boca en el Estadio Monumental. Pero hoy Núñez piensa en otra cosa. No tiene rencores y está disfrutando de lo que es la victoria sobre Boca y la conquista de la Copa Libertadores. Desde el pitazo final, la gente empezó a llegar al Estadio Monumental. Y ya te digo que es una gran fiesta lo que estamos viviendo muy cerca de la cancha de River, a metros. No se va a abrir el estadio. Comunicación confirmada para todos los hinchas de River. Por eso el festejo será en el barrio de Núñez, Figueroa Alcorta, Avenida Libertador. El barrio está a disposición para la gran fiesta del millonario que festeja de la mano de Marcelo Gallardo el triunfazo. 3 a 1 sobre Boca, Mario.